Bueno, yo creo que después de Dios, el amor más grande que podemos tener es el que le tenemos a nuestros padres. Y hoy por hoy, quiero agradecer por la vida de mi mamita preciosa que ha estado ahí en estos largos 25 años de vidas. Justamente hace poco me puse a platicar con ella y empezamos a recordar algunas anécdotas. Les voy a contar. Ella me dijo que yo siempre fui muy fanática de la comida. Dice que a mis dos añitos había una reunión familiar como de 50 personas y todos los niños se estaban quejando porque la comida que había era sopa de res con verduras. Todo el mundo quería pedir pizza y en el momento de la oración, cuando todos estaban callados, dice que una niñita de dos años se levantó y dijo, ¡Gracias a Dios por esta deliciosa sopa! Y todos se comenzaron a reír. ¿Y saben qué fue lo bonito de esto? Que juntas pudimos compartir un momento de calidad recordando esta bonita dinámica. Así que los invito a que no solamente festejemos a nuestras madrecitas en este mes, que es el mes de la madre, sino todos los días de nuestra vida. Y de esa manera valoremos y las amemos porque ellas se lo merecen.